Escucha el podcast de Ecotono. Este programa se emite los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Cadena Radio Universidad y para la Naturaleza presentan Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados interactúan compartiendo su conocimiento para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hace calor, mucho calor. Más del que usualmente soportamos en esta isla. Lo sientes. Sal de donde estés y en pocos segundos el sudor bajará por tu frente y espalda. Este calor responde a que ha comenzado el fenómeno de la canícula, periodo más caluroso del verano y, por supuesto, del año. La canícula es un evento climático que consiste en una disminución de lluvias. La palabra se deriva del término latín canis y significa perro, que hace referencia a la estrella Sirio que a su vez pertenece a la constelación Can Mayor. A simple vista, Sirio es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. En la antigüedad, se creía que durante los meses de julio y agosto, esta estrella y el sol unían su energía y, por eso, el calor era más intenso en esos meses. Casi todos los países tropicales, en mayor o menor medida, viven esta experiencia calurosa. En Puerto Rico, a través de los años, el Servicio Nacional de Meteorología habría registrado temperaturas particularmente intensas entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Este año no es la excepción. Particularmente en las costas, se han registrado cifras récord de calor, incluso sobrepasando los 100 grados Fahrenheit. En este episodio de Ecotono, nos dirigimos a uno de los lugares más hermosos y a la vez calurosos de Puerto Rico, el municipio de Cabo Rojo. Allí, Pedro y Vanessa Valle nos llevarán a conocer la historia y naturaleza de un lugar muy especial para ellos, Las Salinas. Pedro es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y presidente del Comité Cabo Rojeños Pro Salud y Ambiente, con quien también colabora Vanessa. Ambos son voluntarios del Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo. Quedad en sintonía para que conozcas uno de los ecosistemas más complejos de la isla de Puerto Rico, adaptado a condiciones climatológicas extremas, con temperaturas muy altas y poca precipitación. Aparte de esa importancia ecológica, también tiene una enorme importancia histórica, porque las Salinas de Cabo Rojo constituyen la industria más antigua en uso continuo en toda América. Las Salinas de Cabo Rojo están localizadas en el extremo suroeste de la Isla Grande, esta área natural protegida. Es un área rico en un sinnúmero tanto de información como naturaleza, ecología. Aquí hay una diversidad en todos los aspectos. Y la experiencia y el tiempo que llevo aquí ayudando, hay tanto que la misma naturaleza te enseña en cuanto a la importancia que tiene, la importancia que tiene esta área ecológica, igualmente, no solamente para turismo, ¿verdad? Como una fuente que se puede utilizar de manera prudente y cuidadosa para ser más, traer más turistas. Pero también aquí vienen varias personas que son, por ejemplo, le gusta lo que es el monitoreo de aves, que hay tantas aves que tanto son endémicas como migratorias, que tú puedes observar, apreciar, cuidar, proteger, los coloridos. O sea, hay un sinnúmero tantas y tantas cosas que te presenta este ecosistema que para mí esto es como otro mundo. Es algo, otro mundo, un área de distraerse, de liberar ese estrés rutinario que uno tiene en esta vida, del agitoreo de los trabajos, el hogar, la familia. Y para mí es un área de suma importancia para proteger, ¿verdad? Para que nuestros hijos, nietos, bisnietos puedan seguir viendo esta área tan preciosa que tiene esta área de Cabo Rojo. En una foto tomada en el 2016 desde la Estación Espacial Internacional, las 1,236 cuerdas que comprenden las salinas parecen formar la silueta de un caballito de mar gigante. Lo que desde el espacio parece el ojo del caballito es una de las dos lagunas hipersalinas que son parte de este sistema llamado la Candelaria. Fue ese punto rojo el que llamó la atención del astronauta Kate Rubins cuando pasaba a 251 millas sobre él y le provocó enfocar su poderoso lente para descubrir qué era eso que miraba desde el espacio. El color rojizo que Rubins observó desde el espacio proviene de un género de algas capaz de vivir en aguas con alta concentración de sales. La Dunaliella Salina Esta microalga tiene beta-caroteno, el mismo componente que le da el color rojo a los pimientos y el anaranjado a las zanahorias y las calabazas. La Dunaliella Salina le sirve de alimento a la Artemia Salina, un pequeño camarón. El camaroncito siempre lo tenemos aquí presente. El chico, una vez bote de su quiste, su huevo, se queda en la arena si la área está ya evaporada, ese quiste está allí y una vez tiene contacto con el líquido por sea porque sube el nivel del agua de la laguna porque se deja entrar el líquido por lluvia pues el huevo otra vez sale y sale entonces el camaroncito que aquí todo el año hay artemia. La presencia constante de este diminuto crustáceo en las salinas de Cabo Rojo atrae a miles de aves migratorias, en particular a los playeros que viajan largos kilómetros para refugiarse en nuestras costas. La salina de Cabo Rojo tiene una enorme importancia ecológica principalmente porque es la principal parada de playeros migratorios en todo el Caribe y así está designada internacionalmente. Otras aves nativas y endémicas que se encuentran en peligro crítico de extinción también han encontrado un refugio en esta área natural. Vanessa se refiere a la mariquita de Puerto Rico también conocida como Capitán. Es un ave de color negro brillante y manchas amarillas en el hombro de cada ala. Catzi Ramos Álvarez, quien trabaja en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico en el Área de División de Recursos Terrestres. Lleva 16 años trabajando con la mariquita de Puerto Rico y nos cuenta que... El ave es de un tamaño pequeño, un poco más pequeño que el chango, su pelaje es negro, brillante, irridicente y tiene los hombros amarillos. Es monógama relativamente. Usualmente pone la camada de cuatro a tres huevos, pero usualmente los cuatro pichonicitos no nacen. ¿En qué época de año pone estos huevos? ¿Cuál es la época de la mirada? Su época de la mirada es de abril hasta agosto. Usualmente ya abril y mayo comienzan a ser los nidos y se reproducen. Los huevos están 14 días en periodo de incubación y aproximadamente 14 o 15 días también en periodo de pichoncito hasta que el pichón abandona el nido, pero luego recibe descuido parental fuera del nido cerca de 20 días más. Otras aves endémicas y migratorias que se pueden encontrar en las salinas de Cabo Rojo y dentro del área conocida como Sierra Bermeja son el guabairo y el querequeque. Según Vanessa... Él es de color brown, con crema y blanco. No es una ave muy tradicional en cuanto a su descripción de su pico, la abertura. Él coloca sus huevos en el suelo. Igualmente que el querequequeque es migratorio también, pero guabairo de aquí, nosotros de aquí de Puerto Rico. En el caso de ella, pues como coloca sus huevos en el suelo, pues está a la merced de lo que es la iguana, el ragiero, otro tipo de especies así, la mangosta, que es otra especie introducida, invasora, que en el caso de eso, pues afecta el anidaje para la cantidad de individuos, porque entonces se alimentan de sus huevos, los destruyen y entonces siguen ese estado peligroso de extensión. El área de las Salinas es también un refugio de vida marina que atrae a turistas que viajan desde distintos países de Estados Unidos, Europa, Asia, América y el Caribe para constatar su esplendor. Por tal razón, los vecinos de la región oeste de Puerto Rico se han organizado para aprender sobre el lugar y educar a los visitantes. Actualmente hay un grupo de voluntarios también de la Universidad de Puerto Rico Recinto Aguadilla, vida marina, y ellos hacen monitoreo y ha habido tinglar, caray, tortuga verde, no ha llegado todavía. Y el problema es que en el tiempo de verano, julio, junio, es el pico de los anidajes, de las tortugas en esta área. Actualmente, inclusive, hay unas rotulaciones que se colocaron para poder seguir educando a los visitantes, tanto de Puerto Rico como extranjeros, porque esta área es visitada por turismo a nivel internacional, que vienen personas hasta del otro área del mundo, por la diversidad que tiene la señal de Cabo Rojo. Y han llegado a Playuela, han llegado a Bahía Salinas y han llegado al combate, que inclusive es unas voluntarias de Niñas Escuchas que también han venido aquí al Centro Interpretativo a dar su granito. Conjunto con esta organización, ganaron una rotulación como parte de su medalla de oro en Playuela y Combate, conjunto con la ayuda del centro y el comité. Pero no siempre este remoto paraíso caborrojeño, que incluye importantes áreas de praderas marinas, arrecifes de coral, manglar, lagunas salinas e hipersalinas, y bosque seco, ha estado en sus mejores condiciones. Según el informe del Programa de Manejo de Zona Costanera, a las 10 y 41 de la noche del 18 de marzo de 1973, la policía de Puerto Rico notificó al capitán de Puerto Rico en San Juan que el SOE Colocotronis, un buque cisterna de matrícula griega, se había encallado en un arecife en la vecindad de La Parguera. Se estimó que el buque descargó al mar 1.5 millones de galores de petróleo para hacer más liviana la nave y facilitar su desencallamiento. El petróleo había llegado a la playa, cubriendo un área de este bahía sucia en el este hasta el acantilado del faro de Cabo Rojo al oeste. La mancha flotando mar afuera se extendía desde el sur de La Parguera hasta el oeste del combate. Se decidió utilizar absorbentes inofensivos a la vida marina y dejar que flotaran hasta la costa para recogerlos impregnados de petróleo. El problema principal que confrontaron era que el petróleo se había percolado en el suelo, afectando las raíces de los árboles de mangle. Pedro cuenta que... A mí desde niño este lugar siempre me fascinó por las salinas, cuando uno llegaba a la esquina donde se empieza a ver la laguna y luego al fondo de la laguna uno veía aquellos montículos blancos de lejos. Incluso en la imaginación del niño aquello era un pueblo indígena, aquello era un tipis de indígenas porque ahora son montículos bien grandotes, antes eran mucho pequeños porque cuando era mano la operación cada salinero sacaba a su parte para luego pasarla para acá en carretilla y entonces lo que había eran muchos montículos pequeños, blanquitos de lejos y eso siempre me fascinó. Por tanto, al escuchar la noticia del derrame se movilizó inmediatamente para tratar de salvar este espacio que tanto apreciaba. Bueno, eso entró el pueblo entero y Puerto Rico entero, ¿no? Porque eso fue obviamente una noticia de prima plana. Fue un barco griego, sueca, la teletrona y algo así por el estilo, no recuerdo ahora con precisión, que se partió por la mitad allí frente al faro y entonces pues por la corriente marina pues la mayor parte del petróleo, no todo, pues llegó al área de Bahía Sucia hacia la punta de donde están los morrillos e inmediatamente pues gran parte de la población se movilizó a ver qué podían hacer para ayudar y entonces pues una vez que hubo recursos científicos que empezaron a dar instrucciones de qué se podía hacer, pues entonces ahí prácticamente todo el mundo metió mano y el que más y el que menos cogió su palita para ayudar a rescatar el lugar. Sí, yo lo vi, lo experimenté, de hecho participé en los prunstalios que vinimos aquí a ayudar a recoger el petróleo. Lo que se hacía era que se hacían como unas zanjas, unas trincheras y luego había un hoyo mayor, no tija adentro, pero una vez que termina la arena de la playa se hacía una fosa grande y entonces se hacía una zanja hacia el mar y cuando venía el oleaje se traía el petróleo que está flotando encima del agua y se entraba y se le ayudaba obviamente con diferentes métodos para irlo recogiendo. Aquello fue un desastre de gran magnitud para sobre todo los ecosistemas marinos aquí. Obviamente arrasó con los bosques de mangle de la zona muy cerca del faro, el área de Bahía Sucia pero que da más hacia los morrillos de Cabo Rojo, eso fue devastado, eso todavía hay áreas que nunca se han recuperado. Estás hablando de ya cerca de 50 años y todavía hay áreas de mangle que nunca se recuperaron por culpa de ese desastre. Un manglar es un ecosistema formado por un grupo de árboles de mangle. Estos árboles cuentan con adaptaciones que les permiten desarrollarse en terrenos inundados o inundables. Entre sus adaptaciones se destaca la tolerancia a los altos niveles de salididad, raíces aéreas que estabilizan el árbol en los terrenos blandos, semillas flotantes, lenticelas y neumatóforos, estructuras especializadas que permiten la entrada de oxígeno y salida del dióxido de carbono del árbol. En la región del Caribe podemos encontrar cuatro especies de mangle, el mangle rojo, el mangle negro, el mangle botón y el mangle blanco. Estas cuatro especies se pueden encontrar en las costas de Puerto Rico y sus islas adyacentes, en contacto directo con el mar asociados a las riberas y desembocaduras de los ríos, también bordeando lagunas costaneras. Los manglares son ecosistemas importantes, ya que actúan como criaderos para muchas especies de peces y otros organismos. Asimismo, son los ecosistemas de mayor productividad debido a su alta producción de materia orgánica y protegen la costa contra la erosión, las marejadas, las tormentas y huracanes. Pedro recuerda que la limpieza tomó más de un mes, hasta que sorpresivamente, ese mismo año, un huracán pasó al sur de Cabo Rojo, generando un gran oleaje y marejadas ciclónicas sobre el área de la Bahía Sucia y la península del Faro de Cabo Rojo. En ese momento, el nivel freático subió hasta la superficie y el petróleo flotó sobre el terreno donde el oleaje lo batió y lo removió, según narra el informe del programa de manejo de Zona Costanera. Y en ese momento yo no tenía nada de ambientalista, o sea, la vida había participado en una edad que tuviera que ver con ambientalismo. Tal vez fue la primera gestión que hice en esta dirección. Cuando aprendí mucho, no fue cuando en el momento de la acción uno como que no, lo está haciendo porque hay que hacerlo y ese tipo de cosas. me di cuenta de los enormes peligros que corre la naturaleza cuando me di cuenta que visitaba el área meses, años después y todavía el efecto estaba allí. Y entonces, pues un sitio que toda la vida a uno le había encantado que estaba tan bonito se veía tan triste. Pero millones de árboles de mangle muertos y eso pues sí me afectó. Probablemente me creo más conciencia de la importancia del medio ambiente que nunca antes. El devastador derrame de 1973 marcó la vida de Pedro, de los caborrojeños y de todo Puerto Rico. El rescate de las salinas de Cabo Rojo se convirtió en una operación comunitaria la que desplegó un ímpetu de conservación y protección ambiental. Tanto así que años más tarde dio paso al surgimiento de un grupo ambiental al que Vanessa y él pertenecen. Luego ya pues después de adulto pues la oportunidad de venir aquí a contribuir un poquito en la conservación de un recurso tan valioso como esto me pareció una tremenda oportunidad que me dio la vida y estoy agradecido a la vida por haberle dado esta oportunidad porque entiendo que el lugar es valiosísimo es bellísimo también puede servir para pasarlo bien para esto es una facilidad ecoturística a la vez que la gente disfruta del sitio aprende un montón y nosotros llevamos aquí ya 15 años El Comité Cabo Rojeños Pro Salud y Ambiente contribuye a la conservación de nuestros recursos naturales y a la preservación de la salud y calidad de vida de las personas a través de programas proyectos y actividades educativas además impulsa el desarrollo económico sostenible de la comunidad adiestrando asesorando y respaldando a personas de recursos limitados cuyo objetivo es desarrollar o expandir pequeñas empresas enfocadas en el ecoturismo y se hizo para evitar que se dañara el sitio para evitar que se desarrollara en viviendas en hoteles ese tipo de cosas que hubiera destruido obviamente el ecosistema le hubiera quitado la posibilidad de venir aquí a los aves migratorias que nos visitan y más importante o igual de importante le hubiera quitado la oportunidad de los visitantes que recibimos ahora de recibir una educación sobre lo que esto significa para nosotros es importantísimo que la gente venga aquí y gane conciencia de lo importante que es este recurso y de esa forma esperamos que entonces aprendan igual que nosotros a ayudar a conservarla nada ha podido hacer tanto daño a las salinas de Cabor Rojo como aquel fatal accidente ni siquiera el devastador huracán María que en septiembre del 2017 arrasó la isla impactando la funcionalidad de todos los sistemas ecológicos obviamente la marejada ciclónica del huracán afecta el área esta área prácticamente está a nivel del mar o sea que es muy fácil que el mar entre por ejemplo en la operación salinera y que tienen 18 cojaderos en las salinas que llaman las candelarias que es la que están hacia el oeste de la propiedad hay como 3 o 4 que se perdieron o sea que no se han podido todavía restaurar porque la arena que le entró con la marejada y además se rompieron los sistemas que aguantaban el agua ese tipo de cosas lo mismo pasó acá con menos grado de daño en la laguna fraternidad y los cuaderos que están en la parte este de la propiedad o sea que el efecto de la marejada ciclónica al traer el agua al traer la arena correntía de la lluvia que viene de las montañas que quedan al norte de la propiedad que traen entonces también este fango pues todo eso afectó negativamente el ecosistema dentro de la operación salinera pero aparte de la operación salinera pues todo el bosque se afectó obviamente después del huracán la pérdida de árboles por ejemplo tal vez no muchos árboles completos pero miles y miles de fragmentos de ramas grandes pues eso afectaba todo el ecosistema al principio el número de aves que se puede observar aquí había disminuido dramáticamente porque su hábitat se afectó bien severamente poco a poco se ha ido recuperando pero al principio es notable el cambio en términos de la fauna del lugar habíamos extrañado por meses el número de turpiales que es uno de los atractivos más grandes del sitio por su colorido pero últimamente están regresando porque eran muy comunes en una época luego del huracán se pasaban semanas y no se veía uno y ahora se están viendo nuevamente los playeros migratorios pues no se afectó gran cosa como ellos no estaban aquí en el momento del huracán y claro siempre que hay un huracán en el Caribe la migración se afecta de alguna manera porque hay destrucción de hábitat aunque no toque a Puerto Rico o sea que nosotros podemos más o menos saber cuando hay huracanes severos en el área por el número de playeros que llegan porque tienden a llegar menos cuando ha habido grandes devastaciones digamos en la Florida en Cuba la española aunque no nos toquen a nosotros directamente en el caso de María pues no no afectó grandemente la llegada siempre afecta algo pero no fue tan dramático la producción de sal en las salinas de Cabo Rojo es una industria que depende de la naturaleza y el calor para llevar a cabo sus operaciones según Pedro esta industria tampoco se vio muy afectada a raíz de María normalmente son afecta porque esa sal ya está tan sólida tan dura y tan pesada por ejemplo el montículo que tenemos aquí dentro del centro que es el que tenemos más bien con fines digamos turísticos que está ahí permanente ese si se afecta un poquito porque si hay mucha precipitación mucha lluvia pues entonces se disuelve una poca la sal pero se te queda en el terreno aledaño fíjate cuando esta propiedad fue adquirida por el Servicio Federal de Pekado y Silvestre ellos se plantearon que iban a hacer con la industria salinera que llegaba aquí en esa época casi cerca de 500 años científicos de ellos estudiaron el caso detenidamente hicieron cuenta que ya esto era parte del ecosistema 500 años mucho tiempo y estas lagunas hipersalinas que sirven para el propósito de la operación salinera y los mismos cojaderos de las salinas todos son parte importante del ciclo de alimentación de los lugares de alimentación de los playeros migratorios y de otras especies también por lo tanto decidieron que era conveniente para el ecosistema mantener el balance que se había establecido a través de 500 años ese balance ecológico se ha visto afectado por la presencia de especies invasoras aquí obviamente se pueden hacer muchísimas cosas que no se han hecho o se han hecho muy limitadamente por ejemplo la protección de algunas de las especies de aves que habitan aquí bregar con la amenaza de las especies invasoras nos preocupan muchísimo las iguanas que las iguanas empezaron por este Puerto Rico aquí llevan menos tiempo pero ya están o sea la isla entera está infectada de iguanas por todos lados y tiene que tener efectos negativos algunos alegan que no pero nosotros tenemos gente aquí que han tomado fotografías de iguanas destruyendo nidos de aves no solamente las iguanas hay más pero aquí en esta zona también había un efecto nocivo por años de los monos que están en Sierra Bermeja ya eso ha menguado muchísimo pero todavía siempre quedan y siempre son una amenaza aquí para nosotros no tanto porque aquí no hay agricultura no hay frutos y por lo tanto como no hay comida pues no vienen con frecuencia pero para el área en general sí son una amenaza así que por ejemplo tener más programas de control de especies invasoras sería algo que sería importante no solamente para este lugar sino para todo Puerto Rico por su parte Vanessa señala que en tiempos recientes la que se ha ido encontrando y no solamente aquí prácticamente en el área oeste de la isla es la boa constructora esa es otra especie invasora que pues en algún momento fue comprada en pet shop o en línea y pues o se le escapan o la sueltan y llegan a nuestros bosques y esa es otra de las especies invasoras que está afectando además también tiene la mangosta que eso fue introducida también la iguana de palo la iguana verde como dijo el compañero pero si se han encontrado en el área aquí del bosque las salinas de cabo rojo cumplieron 508 años de producción ininterrumpida de sal el pasado domingo en medio de la feroz canícula borincana sin embargo el bosque como tal está adaptado a poca precipitación la vegetación te lo dice las hojas cáptus espinas el área está adaptada a altas temperaturas poca lluvia viento a lo mejor pues a lo mejor que sea algo demasiado muy extremo puede ser que afecte lo otro pues muchas áreas están secas aunque la mayoría de la vegetación está adaptada pues vénganse los fuegos forestales esa es la otra parte que entonces afectaría el área aquí del bosque causando fuegos que de esa manera sí puede también impactar la vegetación y las especies que se encuentran en el área hasta la fecha del 2019 no se han reportado incendios forestales en el área de las salinas exhortamos a las personas que visiten el lugar a no arrojar objetos que puedan generar incendios forestales de grandes proporciones tales como botellas de cristal y colillas de cigarrillos si quieres conocer a vanessa pedro y katzi hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de para la naturaleza además te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones punto para la naturaleza punto org allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer las costas y manglares de puerto rico escríbenos a ecotono arroba para la naturaleza punto org con tus comentarios preguntas o sugerencias después de cada programa los martes a las 3 y 30 de la tarde agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de ecotono a través de las plataformas sociales de para la naturaleza y cadena radio universidad les hablo Deborah Rodríguez una voz para la naturaleza gracias por escuchar ecotono un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de puerto rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida todos los martes desde las 3 y media de la tarde un programa de cadena radio universidad y para la naturaleza acaba de escuchar el podcast de ecotono le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por radio universidad de puerto rico en el 89.7 FM san juan y el 88.3 FM mayagüez todo un mundo de música e información y el 94.3 FM y el 94.4 FM y el 95.4 FM y el 94.4 FM